Sí, saludos. Muy buenos días también para ti y para la teleaudiencia que a esta hora se informa a través del sistema informativo de la televisión cubana. Qué placer que llegue usted a Matanzas. Vamos a informarlo del quehacer de los matanceros, de la preparación para enfrentar las posibles consecuencias que pueda llegar con la tormenta tropical Elsa y también de la situación epidemiológica del territorio, complicado de por sí. Hoy más de 900 casos positivos al SARS-CoV-2. Yo le propongo que me acompañe en estos minutos de información desde el Atenas de Cuba. Y el Consejo de Defensa Provincial conjuntamente con el Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento a la COVID-19 realizan diferentes recorridos por el territorio de la provincia para constatar las medidas que se han adoptado de preparación para enfrentar la situación generada por la tormenta tropical Elsa. Ayer precisamente este órgano de mando estuvo en la Ciénaga de Zapata para constatar allí las medidas de evacuación a la población, sobre todo de zonas bajas y proclives a quedar incomunicadas, como es el caso de Guasasa Cocodrilo, al extremo oriental de la Ciénaga de Zapata y también de Santo Tomás ante la posible trayectoria que tiene la tormenta tropical Elsa, que en unas horas se espere que toque territorio precisamente del sur de esta provincia de Matanzas por la Ciénaga de Zapata. Y a propósito, también aquí se ultimaron las medidas del Grupo de Trabajo Económico para enfrentar esta situación generada por la tormenta tropical Elsa. Veamos los detalles en el siguiente reporte. Para mitigar los daños ocasionados por la tormenta tropical Elsa en la provincia, se acopian productos agrícolas como plátanos, frutabomba, maíz, mango y ají. Estamos enfrascados en incrementar el drenaje en las áreas de cultivo donde son o donde se producen inundaciones. Se trabaja también en la protección de los lugares donde tenemos alimento, sobre todo en los almacenes, se protegen las cubiertas ligeras, se tapan con capas y nylon los productos como el arroz, los frijoles, las harinas. Se ha trabajado fuerte en eso, se han protegido más de 790 toneladas de harina en nuestra provincia, se han protegido más de 11.000 toneladas de otros productos como arroz, azúcar. También acercan los alimentos a más de 11.000 núcleos familiares ubicados en áreas de cuarentena y zonas vulnerables a las inundaciones. La empresa mayorista de producción de alimentos protegió su base de almacenes. Los animales ubicados en áreas de riesgo de inundación fueron trasladados hacia zonas altas. Hay un trabajo realizado con los termos de leche en el territorio que se acopia una gran cantidad de la producción, porque son más de 87 termos lo que tiene la provincia, y se está trabajando en esto para que si hay una afectación de fluido eléctrico donde están esos termos, esa leche si no lo pueden acopiar, la llevaremos directamente a comercializar a través de los controles que están establecidos por la red comercial en cada municipio. Desde que se decretó la fase informativa, el subgrupo de la construcción del gobierno provincial adoptó medidas asociadas al abastecimiento de agua, los servicios comunales y de la construcción. En estos momentos tenemos 44 toneladas de cemento inmovilizado, tenemos arena, tenemos bloques, tenemos áridos, y tenemos más de 1.000 planchas localizadas para poder enfrentar cualquier situación. La vivienda se ha preparado para eso, ya están establecidas las plantillas técnicas que harían el levantamiento oportuno a partir del paso del evento meteorológico, y las oficinas de trámite, en el caso de que haya algún consejo popular muy afectado, se mueve la oficina de trámite directamente hacia ese consejo popular, como se hizo en eventos anteriores, y esto por supuesto facilita el levantamiento y la solución a los problemas que se nos presenten. Las presas en Matanzas se encuentran al 63% de su capacidad de llenado. Está garantizado hoy el petróleo para la entrega del agua en pipa, es decir, con los ciclos establecidos, se han ido tomando medidas con los grupos electrónicos que están en cada uno de los centros de bombeo para cualquier afectación eléctrica, que sabemos que en estos eventos siempre hay afectaciones eléctricas por el paso de los vientos, y esto es para minimizar los daños. Los matanceros se alistan para enfrentar las lluvias asociadas al fenómeno hidrometeorológico Elsa. Desde Matanzas, Janet Peña Costa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Medidas de protección para evitar la COVID-19. Lave sus manos con agua y jabón regularmente. Evitar tocarse ojos, boca y nariz. Usar nasobuco. Mantener la distancia social. No salir de casa siempre y cuando no sea necesario. Si presenta algún síntoma, acude al médico de inmediato. Y la tormenta tropical Elsa llega en un momento complejo para esta provincia de Matanzas que enfrenta al cuarto rebrote, el peor de la pandemia de la COVID-19. Hoy con más de 900 casos. Y para ampliarnos esta información recibo aquí en el estudio de TVIUMURI al doctor Amancio Martínez Morejón, subdirector del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Matanzas. Bienvenido doctor, muy buenos días. Muy buenos días para usted y para toda nuestra población. Doctor, en el caso específicamente, ¿de qué medidas tiene que tomar el pueblo ante esta situación y ante el posible paso de la tormenta tropical Elsa por el territorio provincial? Bueno, principalmente ante esta situación debe hacerse una autoevacuación, una autopreparación. Y lo principal es mejorar y elevar la percepción de riesgo ante todas las enfermedades. Pero principalmente ante esta situación se elevan las enfermedades gastroentéricas. Por lo tanto, para evitar estas enfermedades gastroentéricas hay que tomar agua de fuente segura, clorada. Y si no, hay que tratar de hervirla, hay que aplicarle cloro manual, consumir alimentos, como yo decía seguro. Y en aquellos lugares que están los centros de aislamiento, los desechos bien tapados para evitar la profilación de las moscas, las cucarachas, para evitar cualquier contaminación de los alimentos que consumimos. Que nuestra población que tiene niños, que se mantenga la lactancia materna, que eso es lo principal, que tenemos que proteger principalmente a los ancianos, a nuestras embarazadas, al personal de riego. Pero yo estoy seguro que si la población eleva su nivel de riego y consumimos alimentos seguros, consumimos agua segura, evitaremos las enfermedades gastroentéricas. ¿Cuál es la situación hoy con el enfrentamiento a la COVID-19 en la provincia? Bueno, con relación a la situación de la COVID-19, todavía nos mantenemos en una situación crítica y alarmante. Todos los días estamos reportando más de 900 casos. Para el día de hoy, hemos realizado, para que se sepa, 2.744 pruebas. Y nuestro laboratorio está previsto para ser 1.200. Y de ellas hay 975 positivas. O sea, es un número todavía elevado para nuestra provincia. El virus está disperso en los 13 municipios. Por lo tanto, en todos los municipios hay casos, en todas las áreas de salud hay pacientes. Y los municipios que tienen mayor reporte de casos son Matanzas, Cárdenas, Martí, Colón y Perico. Por lo tanto, hay que extremar toda una serie de situaciones para que nuestra población sepa. O sea, hay 8.195 en los últimos días. Pero casos activos en estos momentos tenemos 5.960. Y de estos 5.960, lo más preocupante hay 162 niños, 32 lactantes y 48 gestantes. Es una situación bastante compleja. En medio de la evacuación que está ocurriendo, hay personas evacuadas. ¿Qué medidas usted le recomienda a las personas evacuadas, a las personas que están positivas y que están en centros de aislamiento y en los propios hospitales? Bien, en los centros de aislamiento y tanto en nuestros hospitales están tomadas las medidas necesarias para evitar alguna infección intrahospitalaria o en estas instituciones de salud. Mantener el distanciamiento social, el uso del nasobuco, lavarse las manos tantas veces sea necesario, utilizar el gel hidroalcohólico, no salir de casa ante esta situación, porque en los centros de aislamiento y en los hospitales están tomadas las medidas para la protección de nuestros pacientes y del personal que elabora. Muchísimas gracias a usted por estas precisiones informativas en cuanto a la situación epidemiológica de la provincia. Y a propósito, como habíamos adelantado, el Consejo de Defensa Provincial evalúa, junto al Grupo Temporal de Trabajo, la situación sanitaria de la provincia y las medidas adoptadas para enfrentar a la tormenta tropical Elsa tras su paso por el territorio de la provincia. Veamos los detalles con la periodista Eliane Tawas. La provincia de Matanzas presenta la situación más crítica a nivel de país en relación a la COVID-19. El diagnóstico de 7.590 pacientes en los últimos 15 días positivos al nuevo coronavirus sitúa al territorio como el de mayor tasa de incidencia. Los municipios de Matanzas y Cárdenas aportan el mayor número de casos. El Consejo de Defensa Provincial evaluó la situación a partir de las fortalezas y debilidades del sistema de salud en los diferentes niveles. Hay una decisión que tomamos en estas últimas horas aquí en la provincia, que es todos los estudiantes que ya se examinaron y terminaron su sexto año de medicina, se les va a hacer un certifico para que se incorporen ya como médicos en la asistencia. De hecho, lo único que les queda es la graduación. Las autoridades del Consejo de Defensa, con el acompañamiento del miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe del Departamento Económico, Joel Queipo Ruiz, junto al viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, analizaron al detalle estrategias para ampliar capacidades en centros de aislamiento, mejorar las condiciones de higiene y alimentación, así como la aplicación de los test de antígeno y el ingreso oportuno de los positivos. Sigue incrementándose la cantidad de personas visitando las áreas de salud, por lo tanto, hay que reforzar la atención, el apoyo y el control a los médicos que trabajan en las áreas de salud, para ver cómo están cumpliendo las funciones, cómo le explicamos a la población, porque la cantidad de personas que están yendo son grandes. Entonces, si no se atienden bien, si no se dan una explicación y si no se adaptan a un grupo de medidas, la calidad del servicio es mala. Hay que estar preparado para un incremento, incluso superior al incremento que hemos tenido con respecto a otras etapas. Nosotros hemos estado trabajando en un escenario complejo, donde se han crecido, en algunos casos casi exponencialmente, de que en las próximas horas, con estas acciones que se van a tener, vamos a crecer mucho más. Hemos estado insistiendo por los municipios, el tema de las capacidades para los casos positivos, de acuerdo a los protocolos. En el encuentro se analizó además la preparación del territorio ante la llegada de la tormenta tropical Elsa, y los posibles daños por el efecto de las lluvias y los vientos, así como el avance en la evacuación en zonas de riesgo o con peligro de inundaciones. Desde Matanzas, Elianeta Aguas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y buscamos más informaciones que se generan acá en la provincia de Matanzas. Ahora conversamos, recibimos en el estudio acá de TV Yumurí, del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, al compañero Humberto Rodríguez Sardiña, quien es coordinador de tareas del gobierno provincial para el tema de la defensa. Bienvenido y buenos días. Buenos días. Sardiñas, ¿qué precisiones hay que hacer en el tema de la evacuación hoy de la provincia? ¿Cuántas personas evacuadas y en qué territorios? Bueno, actualmente en la provincia contamos con 32.300 personas evacuadas. En todos los municipios de la provincia hay personas evacuadas. De estas personas hay 2.641 centros de evacuación acondicionados en el marco de las situaciones epidemiológicas. Conocemos que los centros de evacuación tradicional están en sus capacidades cubiertas con enfermos de COVID o sospechosos COVID. Y en estos centros se han acondicionado en comedores obreros e instituciones que han cedido sus locales para este fin. Y contamos con personas evacuadas como prioridad. Ha sido la modalidad adoptada. 29.740 personas se han evacuado en casa de vecinos y familiares. Vamos a realizar algunas precisiones en cuanto al tema de la ciénaga de Zapata, porque preocupa y ocupa que en las próximas horas debe estar tocando tierra la tormenta tropical esa por allí. ¿Qué medidas han adoptado en la ciénaga de Zapata específicamente? Bueno, en la ciénaga de Zapata se le indicó especialmente evacuar. Ya desde el día de hoy se encuentra evacuado el 100% de su población con la modalidad de autoevacuación. Una ecuación consultada en casa de familiares. Se protegieron todos los recursos y medios materiales en zonas de riesgo. Ahí hay que prestar atención a las presentaciones del marco. Hay que recalcar que en cuanto al canal de Sofriar, que se cometieron trabajos de mantenimiento, que aunque no están concluidos, están a más del 200%. Y junto a otras medidas, como fue el mantenimiento de todas las cantarillas de Vial, Australia, Playa Larga, se garantiza la evacuación de las avenidas de agua y evitar las consecuencias que provocó la comunidad tropical Alberto en Caguerramona y sus excesos. Más de 100 centros de aislamiento que atienden a pacientes positivos a la COVID-19 en la provincia y sospechosos de alto riesgo. ¿Qué situación generaron allí? ¿Qué garantías tienen hoy para enfrentar esta situación? En los centros de positivos se les ha asegurado el respaldo energético para una situación de interrupción del fluido eléctrico de la red industrial. Se ha facilitado que todos los insumos médicos y demás aseguramientos para la alimentación estén en los lugares donde se va a consumir. Para caso de alguna situación de que quede aislado algún centro de estos no sea afectado a la atención médica y demás servicios a estos pacientes. Muchas gracias a usted por estos detalles informativos. Yo le propongo que conozca ahora qué se hizo en el puerto pesquero de Cárdenas, donde ya volvieron las embarcaciones y se tomaron otras medidas. Atancabos y con destreza de marineros experimentados saben dominar la situación, algunos desde el muelle y otros en cubierta. Entre historias de tiburones y manatíes en la bahía de Cárdenas, pescadores intrépidos que desafían la furia de las olas y barcos hundidos, transcurre el viaje de alrededor de tres horas. Media docena de embarcaciones se llevan remolcadas hacia el canal de Roque, una ribera que sirve de refugio entre mangles mientras intenta escapar de las fuerzas de la propia naturaleza. Allí a buen resguardo se amarran los equipos pertenecientes al combinado industrial pesquero de Cárdenas. Tras el aviso de un evento climatológico que puede afectar el territorio matancero en las próximas horas, es necesario preservar los recursos del Estado en la entidad subordinada a la empresa de pesca de Matanzas Pescamar. Todas las embarcaciones que evacuaron, entonces hoy, un día como hoy, como otros años atrás, hoy volvimos de nuevo a acostarnos a mirar, eso es, año por año. Ya estamos adaptados casi, como dice el dicho, de venir para los refugios, a hacer todos los barcos, cuidar los medios del Estado y mirar los otros. Versa un viejo refrán que ningún mar en calma hizo sabio a un marinero. Por eso la experiencia de los pescadores ante eventos de este tipo es fundamental para preservar lo valioso que se tiene. Él se amenaza con su aproximación, pero como buenos previsores, se toman las medidas oportunas para contrarrestar posibles daños. En Cárdenas Matanzas, José Antonio Armas y Daniel Santisteban, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Cárdenas Matanzas El mismo día es la primera vez que se acerca a la tormenta tropical Elsa al sur de la provincia de Matanzas, por donde en las próximas horas debe estar tocando tierra. Son los detalles informativos, las precisiones. Nosotros desde acá, desde TVU Murí, tenemos un equipo, varios equipos dispuestos en todo el territorio de la provincia para llevarle las noticias más importantes que puedan acabecer en cuanto al paso de la tormenta tropical Elsa. Hasta entonces, les espero. Muy buenos días.